Sharon Stone deslumbra en Berlín con un gigantesco albornoz. El lunes, 19 de febrero, Sharon Stone asistió a una velada de gala con Helen Mirren y Hillary Clinton. La velada se celebró en pleno Festival Internacional de Cine de Berlín. Sharon Stone estuvo en Berlín el lunes, 19 de febrero. La superestrella estadounidense subió al escenario antes de la proyección de su película Casino. Después asistió a una gala dedicada a la paz, organizada en plena Berlinale, junto a Helen Mirren, deslumbrante con un vestido de terciopelo negro. Sharon Stone, de 65 años, llevaba un largo abrigo blanco adornado con flores rosas y detalles plateados. Llevaba el pelo peinado hacia un lado. Hillary Clinton, vestida toda de rojo, también asistió a la gala. Las cosas que dijo cambiaron mi vida. Cambiaron la dirección y cambiaron el rumbo de las cosas que elegí hacer, le dijo la madre de Vaughn Joseph, Laird Vaughn y Quinn Kelly. A mi amiga Sharon Stone, que puede estar increíblemente guapa con cualquier cosa. Cuando entró, pensé, vaya, quien sino Sharon Stone podría llevar un albornoz gigante y estar increíble. Eres única, amiga mía, respondió, según Deadline. Según los medios estadounidenses, este intercambio fue el más ligero de la velada dedicada a la muerte del activista ruso Alexei Navalny y al auge del antisemitismo a la luz de los atentados terroristas de Jamás del 7 de octubre y de la guerra en Ucrania.